Muy buenos días amigos, este, mire, ahorita vamos a, mi esposo va a ordeñar la vaca para hacer un atole de trigo con leche recién ordeñada. Este, este es el primer paso, ordeñar la ley, la vaca, perdón, y ahorita les digo lo demás. Miren, ahorita vamos a ver cómo sale la leche de la vaca. Primero se, se tiene que ablandar la ubre de la vaca para ordeñar la vaca. Así como, es como, es el procedimiento de la leche, ordeñarla. Bastante leche que da esta vaca, muy buena para la leche. Y es, pues, donde hacemos la cuajada, los atoles, el queso, el chapaneco. Preciosos animales que nos da la, la naturaleza, la vida. Y así, una a una, ordeñando. Esta sola vaca da un balde del ocho, el número ocho. Casi son como cuatro litros diarios. Como les decía, vamos a preparar un atole de trigo. Tengo aquí una ollita ya con agua hirviendo. Aquí vamos a poner el trigo a zancochar, a hervir unos cuantos minutos, una media hora aproximadamente. Los ingredientes que lleva el atole sería la leche, el trigo, una pizca de sal, dos rajitas de canela, dos piloncillos y la maicena para espesar el atole. Esos son los ingredientes, maicena, leche, trigo, sal, canela y piloncillo para endulzar. Entonces, vamos a lavar primeramente el trigo. Y lo ponemos a zancochar y enseguida le doy el siguiente procedimiento. Como le digo, ya que esté bien lavadito el trigo, es una taza de trigo para dos litros de leche. Lo vamos a poner a cocinar a que reviente el trigo. No sé cuánto tiempo se vaya a tardar, tal vez sean una media hora, una hora. Yo le voy a decir el tiempo más o menos. Y luego seguimos con el siguiente paso. Vamos a esperar a que se coce el trigo para seguir con la leche, porque la leche también pues tiene que hervir y que hierva con el piloncillo y la canela y la sal. Ya que esté reventado el pozole, el trigo, se ponen todos los ingredientes. Y por último se bate la maicena con poquita agua y se le agrega la leche y al trigo. Ahorita le doy paso por paso. Seguimos pues con el procedimiento. Mire, vamos a poner la leche a cocinar y a calentar, que hierva aquí con la canela y la sal. La canela y la sal. Y vamos a estar moviendo constantemente, que sea una cuchara de aluminio. Bien limpia, 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 que no tenga ningún residuo. Y vamos a estar moviendo constantemente, para que no se vaya a pegar. Ya que esté cocido el trigo, miren, ya está cocido, vamos a escurrirlo. En un cerazo, así va a quedar. Es una taza, rinde bastante. Entonces lo vamos a poner aquí a escurrir. Y ya que hierva la leche, pues le vamos a poner el trigo. Vamos a ponerle el dulce. Y lo dulce. Y ahí es que hierva. Ya que suelte los primores servores, la leche con el piloncillo, la canela. Vamos a agregar el trigo ya cocido, como se lo había enseñado. Poco a poco vamos a ponerlo, que hierva un ratito. En un cuarto de taza, vamos a poner la maicena, disolver bien la maicena. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro cucharadas de maicena soperas. Y se la vamos a agregar ya que hierva el trigo con la leche, para ponerle la maicena. Ya está hirviendo nuestro atole. Ahora vamos a agregar la maicena al atole, que ya está hirviendo. Nada más que vamos a mezclar bien, bien las cuatro cucharadas. Y así se lo vamos a ir poniendo. Poco a poco para que espese. Y ya que el último hervor, pues ya va a estar listo. Ya que hierva con la maicena, ya va a espesar. Y lo vamos a poner en refractarios individuales, o en un solo grande, como usted lo quiera. Como usted lo quiera ya decorar, acomodar, y ponerlo donde usted guste. Pero yo ahorita se le voy a poner en refractarios individuales, para que vea cómo queda la presentación del atole. Se mira delicioso, delicioso. Es algo que me gusta mucho a mí. Por eso lo estoy preparando, porque me gusta mucho. No lo hago muy seguido. Pero me va a salir muy, muy rico. Y espero y lo preparen y les guste la receta. Como le digo, pocos ingredientes, económico. Y sobre todo, también fácil de hacer. Ya está hirviendo. Ahora lo vamos a sacar para vaciarlo a los refractarios. Esta es la presentación del atole. Lo vamos a vaciar a un refractario grande. A individuales. Ay Dios. A individuales. Y así es como queda. Vamos a esperar que cuaje, porque como sabe, pues tiene que cuajar. Y este se toma, se come frío. Así es como se va a tomar. Ahorita le digo ya cuando cuaje, le voy a decir cómo quedó. Y damos el punto final. Lo probamos a ver cómo quedó. Así es como quedó el atole de trigo. Delicioso. Ya cuajó la maicena. Al último le puse poquita canela molida. Para que le dé buen sabor también. Háganlo. No se van a arrepentir. Y se los recomiendo mucho. Vamos a probar. A ver qué tan rico está. Rico, delicioso. Se los recomiendo mucho, 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 mucho. Háganlo. No se van a arrepentir. Y pues les doy las gracias amigos que me siguen en Facebook, en mis redes sociales. Los invito para que sigan acompañándome, preparen mis recetas. Espero les haya gustado. Síganme en el canal de YouTube. Suscríbanse. Y les doy las gracias a todos eternamente por sus buenos comentarios. Y porque les ha gustado, yo sé que les ha gustado, espero y les sigan gustando. Y nos vemos la próxima cocinando con blanca blanca. Gracias. Bye, bye.